Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. Hola, bueno, estamos aquí en el programa Caminando por la Cultura. Este día nos acompaña Liliana Nava, que viene del Museo Nacional de la Revolución. Hola, ¿cómo estás? Así es, vengo del Museo Nacional de la Revolución a platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Estamos muy contentos. Cuando mi directora se enteró, me dijo, bueno, ya no pudo venir, pero dijo, por favor, Liliana, ve, esto es muy importante porque nuestro público justo son los chicos y los chicos, chicas y chicos de secundaria, generalmente. Entonces, estamos muy contentas. Muy bien. ¿Y qué nos puedes compartir acerca de este museo, el Museo Nacional de la Revolución? Bueno, primero les platico dónde está. Creo que es bien importante mencionarlo porque, no sé si lo conozcas, pero, ¿sí se lo conoces? Sí. Bueno, estamos debajo del Monumento a la Revolución, muy cerquita del Metro Revolución y también del Metrobús Plaza de la República. Somos recintos distintos. El Monumento a la Revolución es privado y el Museo Nacional de la Revolución es de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ok. ¿El de la Revolución está abajo? Sí, es en el subterráneo del monumento. Justo, bueno, este espacio es bien interesante porque tiene una historia así, bien bonita, ¿no?, de finales del siglo XIX. Resulta ser que en la Plaza de la República que ahora conocemos, Porfirio Díaz había pensado hacerla un palacio legislativo, ¿no?, el palacio legislativo de la nación. Pero justo con la entrada de la Revolución se quedó coartado el proyecto. Exacto. Entonces, dentro de este proyecto que ya estaba trabajando un arquitecto francés que se había elegido dentro de una convocatoria, solamente quedó la parte que conocemos del monumento, pero solamente la estructura. Ya en el 38, entrado el siglo XX, Carlos Obregón Santa Silia lo hace como Monumento a la Revolución, como ahora lo conocemos. Y en ese momento había pensado también hacer un museo, pero no se inauguró en ese momento, sino hasta 1986, que fue la primera fase del Museo Nacional de la Revolución y se remodela en el 2010, que es como lo conocemos ahora. Estamos debajo del monumento, pasando el elevador, ahí está la entrada principal del museo. Ok. Muchísimas gracias. ¿Y qué vamos a encontrar? O sea, ¿qué van a encontrar nuestros alumnos al momento de visitarlos? Mira, el Museo Nacional de la Revolución tiene ocho salas de exposición permanente, un museo de sitio. El museo de sitio habla de lo que les estoy platicando, pero ahí van a encontrar mapas, maquetas, fotografías, objetos, para contextualizar todo este espacio, cómo se fue construyendo este espacio arquitectónico como el que ahora conocemos. Y después ya vienen las salas permanentes, la sala permanente, que habla, que es la exposición permanente, perdón, que habla sobre la revolución desde el siglo XIX hasta el cardenismo. Y también tenemos una sala de exposiciones temporales. Ahora, una pequeña galería que se llama Galería Media Luna, en el lobby del museo. Sí, justo como lo platicábamos antes de entrar al aire, los adolescentes tal vez no sea tan llamativo acercarse de manera como voluntaria a los museos y mucho menos a la historia. Claro. ¿Qué es lo que ellos van a poder encontrar en este Museo de la Revolución que se van a poder llevar a su día a día y que a través de eso que vean en el museo van a poder seguir creando su identidad como individuos y no solamente como mexicanos o como parte de algo más grande, sino de ellos mismos como personas? Claro. Mira, uno de los objetivos del museo es justo dejar de ver la historia como esta historia de bronce, de las fechas, de todo lo complejo, lo que tenemos que aprendernos para pasar el examen, sino los mediadores del área de comunicación educativa tienen mucha participación y relación con los estudiantes que van porque son los que median la museografía, que es digamos la parte dura de la historia, que sí por supuesto se ven fechas, pero tratamos de ver mucho la historia cultural, cómo se relacionan estos hechos sociales con la cultura, con el arte, con la comida, con todas las tradiciones que también habían en esos momentos. Y lo que hacemos, como alguna vez platicamos, es ver la historia de forma global y verla también no como un hecho aislado que pasó y que ya no tiene injerencia en mi día a día, sino que al momento de compartir con la gente que está yendo al museo, también hacemos mucho hincapié en que estos procesos sociales que se llevan en el pasado inciden en el actual diario de todos los habitantes del país. Sigue habiendo una revolución social que se va dando día a día y que esos hechos del pasado también son hechos que si nos damos cuenta, si nos acercamos a la historia podemos descubrir qué están pasando ahora y que como individuos debemos saber justo para sentirnos mexicanos y crear una identidad nacional. Claro. Y sobre todo dejar de ver a los personajes históricos, como lo decía, como personas, como inalcanzables. Ajá, como iconos que... Sino que son o son personas así de carne y hueso que también tienen miedos, también tuvieron muchos conflictos con su familia, a lo mejor en ese momento, cosa que también le puede pasar a cualquier individuo, cualquier chico que va al museo, pero que tiene ideales, ¿no? Sí, porque estas figuras históricas actuaron de determinada manera movidos por estos ideales, ¿no? ¿Cuál crees que es la importancia de tener estos ideales en los adolescentes hoy en día? Pues es muy importante porque al partir, partiendo de los ideales es como construyes una comunidad y te relacionas con el otro, porque también hay que dejar de pensar como solamente en el individuo, ¿no? Este, aislarse de lo que sucede en una sociedad. Y creo que muchos de los ideales son, este, no solamente propios, sino que son compartidos por... Y bueno, también, este, creo que mucho de lo que nos da la historia y lo que nos dan estos personajes que van a ir a conocer al museo es, nos van a transmitir también esas ganas de crear un ideal, ¿no? En tu vida. Sí, que a lo mejor no va a ser como ellos, ¿no? Sí. El ideal de crear una revolución. No. Sino el ideal, como dices, un ideal personal, ¿no? ¿Qué ideales tienes en tu vida? Y sobre todo, el humanizar más la historia, ¿no? Sí, 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 sí. No, porque está como muy... Acercarla, ¿no? A nosotros. Es así como, este, esas historias que actualmente ya se ha trabajado mucho más en las, en la, no en esas grandes historias de bronce nacionales, sino en historias, este, humanizadas, ¿no? El papel de la mujer en la revolución, este, desde la comida y la alimentación, los niños que estuvieron en la revolución. Entonces, y no solamente las fechas y los personajes y los héroes nacionales, ¿no? Que sí, nos ayudan a contextualizar cronológicamente un evento histórico, pero hasta ahí nos quedamos y no vemos el contexto que hay más allá de estas fechas. Y al momento de ustedes, desde su aporte como museo, el acercar la historia de una manera más digerible, como más humana, más llevada a un contexto actual, también estamos como el creando este momento de reflexión, ¿no? En los chicos, ¿no? Que después de ir, ok, ya lo vieron, ya lo, pues si lo pude apreciar, ahora me voy y lo reflexiono. Exactamente. Y yo entiendo cómo esto se va relacionando. Y no nada más ver ahí como la materia de historia o la de geografía o la de cívica y ética, sino entender que hay una relación entre todos. Entre ellas, entre todos, exactamente. Y justo, este, también es importantísimo. O sea, además del museo, además de los estudiantes, el papel de los maestros y maestras es realmente importante. Por eso los invitamos a que los maestros se acerquen al museo para también crear una planeación en conjunto para que la visita sea más provechosa y que se reflexione mejor en torno a esta materia tan importante que es la historia. Entonces, yo creo que debe de ser un trabajo en conjunto que tenemos que hacer. ¿Y tienen algún, este, algún programa para acercar el museo primero a los docentes y que ellos a su vez sean como el puente con los adolescentes? Sí, de hecho, nosotros en la parte de comunicación educativa, este, tenemos estrecha relación con la SEP y digamos que a partir de las juntas que hemos tenido y siempre comentamos estos casos, ¿no?, del vínculo entre los maestros y el museo, a veces se queda nada más ahí y no se transmite mucho a los maestros. Pero cuando los maestros llaman a nuestro recinto para, este, agendar alguna visita, nosotros sí les proponemos a los docentes que tengan una visita previa al recinto para justo planear juntos, este, cuando los chicos lleguen a visitarnos. Entonces, yo les comparto a todos los docentes que quieran acercarse al museo, este, escríbanos, este, háblenos y, este, hacemos una visita previa y podemos hacer de, de esta visita una gran experiencia para los alumnos. ¿Y ya dónde les pueden escribir? Mira, me pueden, los pueden escribir a mnr.difusión.gmail.com. Este es el correo, este, en donde yo recibo todo lo que tiene que ver con visitas guiadas y cualquier cuestión de difusión, pero también se pueden acercar a nuestras redes sociales. Es una, ahí sacamos mucho contenido y siempre estamos muy atentos de lo que nos escriben. Bien, entonces, búsquenos como Museo Revolución en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí también nos pueden encontrar siempre, estamos muy, este, ahí todo el día checando qué nos escriben. También las dudas de los alumnos y alumnas, también lo pueden hacer por esa vía. Creo que ha servido mucho comunicación, comunicarnos por vía redes sociales. Ha estado muy bien en estas plataformas. Muy bien, ¿y teléfonos? ¿Algún teléfono? El teléfono, no me acuerdo. Llevo como, ¿qué? Tres años trabajando en el museo, pero no me acuerdo. Por favor, acérquense a las redes sociales, que ahí es el vínculo. Ahí van a ver la información del recinto y los teléfonos. Entonces, nos pueden buscar por ahí y ya vemos si planteamos cualquier duda. También planes o cursos que quieran tomar en el recinto. Este, constantemente estamos sacando nuevos cursos, este, cada mes con mes, para chicos que quieran ir a regularizarse, para entender más la historia de la revolución. También se pueden acercar al museo por estas vías. Y, este, por último, ¿qué nos, qué les pudieras recomendar a los docentes como un previo a ir al museo? ¿Qué pueden hacer los chicos durante el museo, después? Y, ¿cómo lo pueden retomar en sus salones de clase? Bueno, yo a los docentes les recomiendo acercarse con nosotros previamente. Lógicamente, nosotros hacemos toda una planeación antes de su llegada, ya que vemos en qué nivel están estudiando los chicos, sus avances que han tenido como grupos. Ahí podemos platicar cuál es el objetivo de la visita, ¿no? Hacer una visita más desde el ámbito cultural, artístico, político, social. Hay muchas vías de ver la revolución. Entonces, primero planear una buena visita para que los alumnos lleguen y, entonces, sí, vivan una experiencia realmente que se les quede y que en su día a día lo manifiesten, ¿no? Y, bueno, esto les va a ayudar mucho. Y antes yo siempre de las visitas les propongo también ver alguna serie de películas o documentales que lo pueden ver por cualquier canal de videos. Entonces, háblenos, acérquense con nosotros y nosotros les damos toda esta información. Vamos a estar muy pendientes de todas sus dudas. Muy bien. ¿Qué horario tiene el museo? El museo abre de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 19 horas. El domingo es entrada libre y el acceso general, el resto de los días es de 34 pesos general y 17 con credencial de estudiante. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Y nosotros, bueno, le mandamos un saludo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Muchísimas gracias por este acercamiento con la cultura. Gracias. Gracias por ver el video